La publicidad es una herramienta de comunicación muy eficaz para informar al consumidor sobre nuestros productos y servicios, para transmitir a la sociedad valores estratégicos de compañía. Una buena estrategia publicitaria permite afianzar en la mente de nuestros clientes, proveedores, de nuestros accionistas, empleados, en general de nuestros diferentes grupos de interés, la imagen de Repsol como una empresa experta en energía que lleva a cabo una gestión eficiente, eficaz, moderna, responsable, transparente, la imagen de una empresa comprometida con el futuro energético y con la sostenibilidad. La verdad que el mundo de la publicidad es apasionante. Este momento de gran saturación publicitaria, de fragmentación de audiencias, de escasez de recursos, requiere más creatividad que nunca, una gran profesionalidad y sobre todo mucha, muchísima dedicación. Hay que estar al día de las últimas tendencias. Tenemos que mantener una vigilancia activa del mercado para así asegurar que Repsol, a través de nuestra publicidad, se presenta como una compañía que avanza, que no se queda atrás. Tenemos que estar reinventándonos constantemente para llamar la atención del consumidor y saber plantearle temas que le sean de interés, que le sean relevantes. Si conseguimos que el consumidor se identifique con nosotros, con nuestra compañía, con nuestros productos y servicios, con nuestra marca, conseguiremos que nos tenga presentes en su día a día. En Repsol hacemos una media de cinco o seis campañas de publicidad al año, grandes campañas de publicidad, y también multitud de piezas publicitarias más pequeñas y acciones promocionales. Debido a que la publicidad tiene la capacidad de influir o puede influir en la conducta y en la actitud de las personas, es importantísimo ejercer esta actividad de una forma muy responsable. Y así lo hacemos los diferentes equipos que entre corporación y líneas de negocio nos dedicamos a estos temas. También es muy importante que durante todo el proceso publicitario, los diferentes equipos involucrados en el proceso, sean de estrategia, de producción y creación o de planificación de medios, trabajen muy coordinados entre sí y también con las agencias de publicidad y de medios. El trabajo en equipo es fundamental para optimizar los recursos, para mejorar los tiempos y para asegurarnos que todos vamos en el mismo camino, trabajando con un mismo objetivo. Todo el equipo de publicidad ponemos todo nuestro esfuerzo, empeño y una gran ilusión en hacer cada vez mejores campañas de publicidad, campañas más eficaces, que sepan trasladar al mercado y al consumidor los beneficios de nuestros productos, campañas que sepan transmitir a la sociedad el compromiso de Resol con la sociedad y su bienestar.